hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí anda superman dándole duro el nuevo reino que fue elegido por el compa pues yo no me llegué y me moví nada más y pues entonces este reino se está chido gente está chido pues aquí ya saben andalo cerrarle el chuy el vegeta el joel y para darle duro compa y le voy a dejar habito con música de domingo y disfruta este domingo la verdad pues no un poco ocupado ya sabe cómo me manejo y si le duro ahí la fg y suerte en la arena en la noche compa no y pues si hubo una reventadita sobre todo hubo de todo ganadas y perdidas hispano no hispano lo que sea compa nosotros venimos a guerra nada más nada de wow es guerra ya superman terminando con este ya en el otro vídeo que este la segunda parte mejor y tercera parte y por tres millones y le dejo el vídeo con más guerra y con música muchísimas gracias el apoyo sigan viendo compa barricos la que la que So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're 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 stronger Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.